Noticias al Punto 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 de la investigación, mientras la comunidad asegura que el joven arraso de la policía era una persona con bastantes valores, con muchos valores propicios del favor de la comunidad. En otro caso, en el término de salud, hay que destacar que como cada año, la República Dominicana se ha visto envuelta nuevamente en un brote de dengue. Varias personas ya han estado infectadas por el dengue y los casos siguen aumentando. Hay que destacar que en el hospital infantil, el doctor Robert Reed Cabral, de acuerdo a la doctora Mabel Jones, ella asegura que allí por lo menos hay 37 pacientes con diagnóstico probable de dengue, entre los que se encuentran niños de muy poca edad. En ese total, solo un menor que se encuentra en cuidados especiales, 17 en observación, mientras que el arresto por el momento estaría fuera de peligro. Vamos a escuchar. Tenemos de todas las edades, desde dos años, un año, hasta 16 años. Trabajando con relación a los medicamentos, que no nos parten insumos, con enfermería para el lavado de manos, se va a dar una charla con relación a eso, para que los pacientes puedan cursar con esta patología. Para ONA hemos recibido del mismo, de la misma capital. Si algunos hospitales no tienen las condiciones para pacientes que puedan ser de sumo cuidado, entonces son referidos aquí al hospital y nosotros los recibimos para darle las atenciones de luz. Continuando con el tema de salud y del dengue, en Santo Domingo Este hay también una gran preocupación por los casos, el brote que hay de dengue en ese municipio del Gran Santo Domingo. La vicealcaldesa de esa localidad, la señora Ángela Enríquez, ella informa que está convocando a la Mesa de Salud Municipal para poder reforzar las medidas, en este momento las estrategias sanitarias para enfrentar esta problemática. Realmente para nosotros es preocupante, porque nos están dando algunas informaciones de casos, algunos que son sospechosos de que pueden ser dengue, pero también ya hay unos cuantos casos que se han ya detectado y se han comprobado luego de las analíticas de que se trata de dengue. Claro está, debemos llamar la atención de nuestra comunidad médica de que no todos los casos en que el paciente presente fiebre se trata de dengue, hay que hacerle la sintomatología, el diagnóstico, los análisis para detectarlo. Pero sí, nosotros en Santo Domingo Este siempre que, si es necesario, activamos todo lo que es la Mesa de Salud Municipal, donde en esa mesa los componen, claro están las autoridades del ayuntamiento, pero también... Nosotros siempre, a fin de año, a principio de año, entre nuestras exhortaciones que hacemos como periodistas, como ciudadanos, tratamos de recordar la importancia de realizar cualquier tipo de operativo a tiempo en contra del dengue. Es un flagelo endémico, es un virus, una enfermedad endémica de la República Dominicana provocada por el virus, por el mosquito Aedes aegypti, que hay formas de quizás disminuir la proliferación del mismo, sobre todo con la limpieza de los lugares, con untar cloro a los tanques donde se conserva el agua. Hacer varias cosas que todos conocemos, todos. Entonces ninguno nos hacemos nada, ni los ciudadanos, ni las autoridades. Es un problema grave que nos afecta a todos. Obviamente hay una parte de la sociedad que es la que recibe más este problema. Pero no solamente... Ahora va a juntarse la Junta Directiva en Santo Domingo Este, pero sabemos que cada año, en todo el verano, hay un brote de el mosquito y a la vez un brote de dengue. Pero en septiembre se va a hacer una junta directiva. Cuando llegue el brote, es que todos los años hay una situación. Todos los años, desde hace décadas, no podemos estar esperando, como desde hace décadas, a que haya ya un punto de no retorno. Porque ya viene ahora en un tiempecito, viene el otoño, luego el invierno, y disminuye. Por lo tanto, el trabajo debería hacerse todos los meses del año. Pero no sabemos eso. La ciudadanía no pone de su parte. No ponemos de nuestra parte de tratar de dejar de acumular agua en lugares donde no se debería. Y si llueve, mi hermano o mi hermana, vamos a tratar de ir por todo el patio, por todo alrededor y quitar donde se acumule el agua, botar, limpiar. Porque obviamente el dengue nos afecta a todos. Y donde sea, donde sea, en cualquier punto de la sociedad, unos más que otros, pero en cualquier nivel económico, puede afectar el dengue. Entonces ya está bueno de este, de esta demostración de desconocimiento y poca identificación con la sociedad. Es lo que tenemos, pero ya está bueno. Vamos a hacer una pausa en breve. Retornamos con más informaciones aquí en Noticias al Punto. Quédense con nosotros. No se muevan.